Gracias, señor presidente. El título, como veis, era muy general. Las Fuerzas Armadas, soportación a los valores democráticos. Planteamos el primer panel para hablar un poquito de esa acción exterior que tienen las Fuerzas Armadas como promotor de estos valores democráticos en los países donde vamos, que yo creo que siempre es positivo, aunque al final la misión acabe de alguna manera fracasando en su mayor expresión, porque los países decían retirarse. Pero claro, esos 20 años de Afganistán, por los 20 años que se ha estado allí, mientras se ha podido promocionar las escuelas, se ha podido dar asistencia sanitaria, pues la población en el fondo lo ha disfrutado hasta ese momento, mientras hemos estado allí. Y el segundo panel tiene muchísima actualidad porque es este concepto un poquito raro de brújula estratégica que se decía, que en inglés compas, pues strategic compas parece que suena mejor, como decía el señor Borrell cuando vino a darnos una conferencia en la Academia de Artillería. Y sobre todo el concepto que introducimos hacia una cultura de defensa europea. Precisamente los últimos acontecimientos han, de alguna manera, han acelerado este proceso de que realmente Europa tiene que acabar teniendo su propio ejército, ya luego hablarán de ello, su propia estrategia, independientemente de sus aliados. No significa que abandonemos a los aliados, sino que además de lo que hacemos con nuestros aliados de OTAN, etcétera, pues tener nuestra propia estrategia. Y eso va a implicar en el futuro el concepto de que al ciudadano de la calle, al ciudadano normal, pues tiene que saber exactamente, tener esa cultura de saber qué hacen sus fuerzas armadas. Nosotros en España, desde que se suspendió el servicio militar obligatorio, pues ya se iniciaron una serie de programas, siguiendo las leyes del momento, pues un programa que Defensa le llamaba cultura de defensa, que en el fondo era fomentar en la ciudadanía el conocimiento de sus fuerzas armadas, saber por qué están, qué es lo que hacen. En el fondo es una institución del Estado y tiene que tener toda la transparencia para que el ciudadano pueda saber exactamente y tener elementos de juicio para valorar si esto sirve o esto que hacen las Fuerzas Armadas. Pues a mí no me gusta, debería hacerlo de otra manera. Es decir, en el fondo es fomentar. ¿Cómo se fomenta? Lo vamos a ver ahora en los distintos paneles, porque de hecho nuestros paneles van a hablar de ello. Esta cultura de defensa se entronca, que fue ya el plan directriz de cultura de defensa, se salió en el 2001 o 2002, ya ha pasado 20 años, pasó 20 años. Y se acaba de entroncar en otro plan integral de cultura de la seguridad nacional, porque la defensa no deja de ser parte, una parte de lo que es la seguridad nacional. Y el primer plan integral que hemos tenido de cultura de la seguridad nacional ha salido el año pasado, recientemente, lo cual demuestra que a pesar de que nosotros desde defensa sí que hemos fomentado de alguna manera la cultura de defensa cuando se nos ha requerido, de hecho esta actividad no deja de ser parte de la cultura de defensa. Es decir, estos intercambios con las universidades, fomentar nuestro conocimiento dando charlas tanto en primaria, secundaria, universidad, es parte de la cultura de defensa. Yo, por ejemplo, trabajé muy de lleno en la cultura de defensa desde el año 2007 al 2012, porque estuve en el órgano superior de defensa, que era el que controlaba la cultura de defensa, y recuerdo que hacíamos muchísimas actividades, muchísimas actividades del orden de 300, 400, 500, bueno, ya no me quiero pasar más, 300 o 400 actividades puntuales, con universidades, con colegios, actividades de recreación histórica, que también no dejan de valorar el patrimonio histórico de los ejércitos a lo largo del tiempo. Al final existe, y esta actividad demuestra que existe la cultura de defensa de alguna manera, es decir, que intercambiamos, hablamos, que el ciudadano normal de la calle, el que no va a la universidad y solo hace primaria o secundaria y luego se dedica a trabajar, que tenga más o menor conocimiento, pues dependerá también del acceso que ellos tengan a los medios de comunicación, la forma en que los medios de comunicación le explican lo que son las Fuerzas Armadas y para que entiendan de alguna manera lo que son las Fuerzas Armadas. En nuestra primera ponencia, que nuestros ponentes son doña Patricia González y doña María Natalia de Lucas, de Educación de aquí de la UBA, responde a una de las líneas de acción de lo que es la cultura de defensa y la cultura de la seguridad nacional, que siempre la primera línea es fomentar en las entidades que se dedican a la educación de un país que hablen de la cultura de defensa, que se hablen de las Fuerzas Armadas, que hablen de la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Y ellas nos van a presentar una ponencia que se titula «Educar en y para la defensa de la democracia en un contexto bélico». Tenéis la palabra. Buenos días. En primer lugar, queremos dar las gracias a los organizadores por invitar a los estudiantes de la Facultad de Educación de Segovia para ofrecer su punto de vista respecto a la temática que ocupa la jornada de hoy. Y también a José Luis Parejo, profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Valladolid, que nos ha coordinado esta ponencia. ¿Por qué surgen las guerras en el 2022? Principalmente suelen surgir por una serie de intereses, tanto económicos, geopolíticos, petroleros, armamentistas, etcétera. Queríamos dar comienzo con una cita de una de las figuras más importantes de la educación, como es María Montessori, que dice que todo el mundo habla de la paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y ese es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. A lo largo de la historia hemos sido testigos de cómo las dictaduras no aceptan discursos. En cambio, la democracia se basa en un debate entre los humanos, donde hablan y deciden por un bien común, sin importar el modo, solo con una consecuencia de que éste sea aceptado, aunque no sea perfecto. La educación no se trata de una dictadura al ser humano, sino de crear seres independientes, libres de pensamiento, donde velen por sus intereses y sus ideales. Educar en democracia consiste en permitir la deliberación entre las personas en la toma de decisiones que le pueden afectar y siendo conscientes de ellas. Por lo tanto, educar no es fabricar. Para hablar de educar para la defensa de la democracia, tenemos que ser conscientes de que la expresión de la voluntad popular queda legada en sus representantes, los cuales se deben a sus votantes y tienen que rendir cuentas a estos, defender y garantizar sus derechos y sus demandas. También existe otra forma donde pueden expresar su voz, mediante huelgas, boicots, protestas, donde, como he dicho, expresan su voz. La escuela debe ser una escuela para la democracia, pero esto nos lleva a reflexionar. ¿La escuela realmente educa para la democracia? No se puede educar para la democracia si en la escuela no se aprende y se ejercita la participación. Para poder hablar de educación para la democracia y la defensa de esa, es importante saber qué es lo que significa y engloba. En base a lo que declara Freinet en su obra, Las invariantes pedagógicas, el niño debe ser el centro de todo proceso educativo y se debe atender y favorecer su proceso natural de desarrollo. Reaviva por parte del maestro su implicación en la democratización del proceso de enseñanza. En la revolución copernicana, pudo ser consciente y dejar en su legado el valor de que el niño sea miembro de la comunidad y la sociedad, donde se dé lugar a su libertad de expresión, no solo con sus iguales, sino también con el adulto. Educar es ofrecerle los estímulos y ayudas necesarias que puedan enriquecerlos, permitiéndoles que sean ellos mismos quienes descubran sus valores y los elijan libremente. Lo que no se puede permitir desde la educación es pensar que debemos crear a un niño a nuestra semejanza, como un artesano fabrica un mueble. La educación para la defensa de la democracia se centra en educar para que emerja una libertad. Sin embargo, la sociedad ha dado lugar a que el hombre se adapte a esta, sin hacer visibles sus propios intereses y sin defenderlos democráticamente. Hacer frente a estos moldes significa liberar todo aquello que se ha decidido en anterioridad y sin saber cuáles son nuestros intereses. Para educar en la defensa de la democracia es necesario hacer alusión a tres ideas claves. Una, hablar generando un diálogo donde exista una implicación seria por todos los miembros. Hacer de esta manera se aprenderá que las reglas no son un mero capricho de los demás, permitiendo una acción colectiva y la satisfacción para todos, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y mantener, ser conscientes de que nos debemos comprometer con aquello que se ha acordado. Estos tres principios se pueden disumir en una frase. Desde la educación tenemos que construir un mundo donde las nuevas generaciones aprendan a construir el mundo. Cuando se educa para la defensa de la democracia, se educa para la defensa de las leyes propias. El conflicto no se basa en un diálogo de intereses, sino que se hace es incrementar las diferencias de los enfrentados. Las estrategias que se pueden emplear para la resolución de conflictos consisten en una secuenciación de los derechos humanos y de los valores sociales. El objetivo es llegar a un acuerdo constructivo en ambas partes que sea razonado e igualitario. Al final, desde la escuela queremos conocer y practicar los valores comunes que conforman mejor la tradición democrática. También es necesario analizar y reconocer los puntos que no son comunes o diferentes. Muchas formas de vida, creencias o ideologías. Por tanto, no se debe tener una visión negativa sobre los conflictos, ya que esto no se basa en solo ganar y perder. Se trata de llegar a un consenso donde conforman la persona y la madurez que ésta posee. Pero también tenemos que ser conscientes de que se debe educar en la realidad y no decorar lo que están viendo los niños hoy en día y que estamos viviendo en estos momentos. No solo están ocurriendo las guerras en Ucrania en este momento, sino que tienen que entender que hay miles de países, muchos países o rincones del mundo que están en guerras continuas. Está bien educar sobre la educación y la resolución de conflictos, pero también sobre los valores propios de las personas y por qué están luchando, salvando e intentar salvar la vida de sus familias y salvar su país. Deben entender que las guerras, aunque nos pese, son acontecimientos históricos donde ponen en juego el derecho fundamental para un ciudadano, la vida, la libertad y, con ello, la capacidad de expresarse sin censuras. Quiero compartir una situación que he vivido con mi hija hace unos días. Ella tiene seis años y está en primero de primaria y en su colegio están con un proyecto que es viajar por el mundo. Están estudiando Nueva York y el otro día me dijo que por qué no ponían la estatua de la libertad en Ucrania. Entonces, yo me quedé un poco sorprendida y la pregunté por qué crees que tienen que ponerla en Ucrania y me dice para que todas las personas que viven en Ucrania tengan la libertad de decir lo que piensan y vivir allí sin que nadie les tenga que decir lo que tengan que hacer. Y con esto digo, Jolines, somos personas adultas que estamos educando a niños y enseñándoles, ¿no? Pero creo que tenemos que aprender más de ellos y ser conscientes de dónde queremos llegar con lo que queremos generar mañana con los niños. Dicho esto, una de las bases de la educación para la democracia es el respeto hacia los derechos humanos. Ahora mismo se ve cómo se está utilizando la figura de la mujer para el uso sexual o al igual que el tráfico de niños por las mafias rusas, que no es algo nuevo, sino que es algo que viene de años atrás. Pero en este momento, pues, la presión mediática también lo difunde. Desde esta estructura política y la educación que se encuentra en relación con ella, se tiene como objetivo el alcance de la paz, la justicia y la solidaridad. La educación en los derechos humanos no se basa únicamente en los derechos individuales y la evitación de su violación, sino también en comprometerse desde la población en los derechos sociales, culturales y políticos. Además, no se debe considerar la paz como ausencia de conflictos o de guerras, sino que gracias a ella adquirimos aspectos y conocimientos positivos, al igual que ocurre con los derechos humanos. Por tanto, su promoción y enseñanza es fundamental. Siguiendo un poco la temática de los derechos humanos, queremos hacer alusión a los niños refugiados. Los niños sí que son conscientes de la existencia de esta situación, aunque la desconocían hasta el momento. Según un estudio de Parejo, Molina y González, los niños mencionan que los refugiados son unas personas que si hay guerra tienen que abandonar su país e ir a un campo de refugiados, es una persona que por la guerra tiene que irse porque si no va a estar muerta, es una persona que ha perdido a su familia, a su casa, y tiene que ir a algún lugar para estar a salvo. Todos estos niños coinciden en la idea de que no les queda otra opción y tienen que irse porque les echan de su propio país. Los niños, ante esta situación, no tienen alternativas para el conflicto, ya que el modelo adulto o la sociedad tiende a ocultarle una realidad que está presente y se la intentan enmascarar. Desde la escuela se debe trabajar la interculturalidad, aceptando que España también ha sido un país migratorio. ¿Por qué Europa, y en especial España, es tan clasista a la hora de aceptar a los refugiados cuando España en los años 50 y 60 ha sido un país migratorio que ha migrado a Alemania, Suiza, Francia y países de América del Sur? La sociedad acepta a los inmigrantes cuando ya es una situación extrema, por ejemplo, como está sucediendo ahora en Ucrania, donde nos solidarizamos firmemente en base a unos objetivos como son la justicia y la paz. Sin embargo, hay miles de inmigraciones que ocurren en día a día y se dejan de lado los derechos de estas personas. La defensa de la paz se hace invirtiendo en defensa para promover y proteger la democracia y los estados libres y soberanos. Rusia es una potencia mundial que está invadiendo un país que es Ucrania, el cual no forma parte ni de la Unión Europea ni de la OTAN, donde lo que se pretende es desestabilizar y anexionarse, haciéndolo a las puertas de Europa. Putin ha provocado una guerra donde se están borbandeando edificios civiles. En un mes ha generado cuatro millones de refugiados. En cambio, Siria solo ha generado un millón de refugiados. ¿Entendemos entonces que hay refugiados de primera y de segunda? La historia es un claro ejemplo de que la mayor fortaleza de nosotros nace en nuestra unión. La escuela debe ser un espacio donde la educación cívica sea aprendida mediante el conocimiento sobre los derechos y responsabilidades, al igual que la justicia se debe aprender mediante el análisis de la injusticia y, lo más importante, aprender a crear un mundo donde todos vivan en una armonía favorable. Se ha de tener en cuenta, desde una perspectiva crítica y reflexiva, lo que implica ser ciudadano en el siglo XXI y en una sociedad cada vez más globalizada, donde las víctimas de las guerras suelen ser los más débiles. Para ello, es necesario educar para la ciudadanía global. Uno de los principales autores que habla sobre este término es Hughes Sturkey. Este autor aboga por la importancia de la educación para la ciudadanía global, la cual comprende la necesidad de aprender a convivir en una sociedad cada vez más compleja, intercultural y democrática, formando ciudadanos, en base a unos principios como son la justicia y la paz, desarrollando un pensamiento crítico y reflexivo sobre la responsabilidad social, abogando un compromiso cívico, social y personal cada vez más globalizado. Es un proceso que debe atender al cambio social, teniendo en cuenta las prioridades educativas y los principios democráticos. La educación para la ciudadanía global tiene como fin la sensibilización de las nuevas generaciones, para que en su día a día sean capaces de convivir, participar y comprender la sociedad en la que viven. Desde la escuela tenemos una responsabilidad crucial, tanto social como moralmente, no solo de empoderar a nuestros infantes, sino a la sociedad en general, para que usen su voz como un grito global. Por encima de todo, la educación pretende defender la paz, la seguridad y aquellos que han visto sus vidas trastocadas, como está ocurriendo actualmente, pero también siendo generosos con el resto de los seres humanos. No se puede educar para la ciudadanía si no se aprende a que los niños sean capaces de adquirir los valores mediante la experiencia. Un claro ejemplo de este modelo es el aprendizaje-servicio, donde los niños aprenden haciendo y siendo. En educación infantil vemos que hay un cambio en el sentido de crear vínculos emocionales y la diferente visión sobre los conflictos. Empleamos el afecto y la sensibilidad y cuando van pasando de etapas, se emplea más la violencia como medio de corrección. Por lo que se da la imagen de que la violencia es la única solución. De hecho, hoy en día todavía la sociedad ve bien que un niño llega a casa y le digan que le han pegado. Y entonces, la respuesta de muchos padres o muchas personas que están a sus alrededores es que si te pegan, tú pegan. Debido a la evolución pedagógica en el aula, tenemos la suerte de poder utilizar estrategias, incluso en edades tempranas, trabajando la diversidad social, permitiendo así que se expresen de manera autónoma, creativa y libremente. ¿Cómo explicamos estas situaciones en la escuela? Vinculándolo con la realidad, siempre. Desde la escuela, el papel docente es orientar al alumno a alcanzar sus propios valores, creando personas responsables y comprometidas, sin que los demás se interfieran en ellos. Por otro lado, para evitar conflictos mayores, desde la escuela, que es uno de los agentes educadores, se debe generar una base de respeto no solo a uno mismo, sino de confianza hacia el grupo. La Agenda 2030 se basa, entre otras cosas, en poner fin a la pobreza y el hambre y velar para que todos los seres humanos puedan explotar su potencial con dignidad e igualdad en un medio de ambiente saludable. Permite emplear estrategias innovadoras en la escuela para trabajar, en este caso, la realidad real y no distorsionarla, ya que lo común en la sociedad es adornar esa realidad evitando el dolor de la infancia. Desde la escuela, lo que queremos es trabajar esas emociones negativas, que en realidad no lo son, sino que son aprendizajes para el desarrollo emocional del niño. Hoy en día vemos como muchos niños de edades tempranas juegan a vivencias que tienen a su alrededor y he podido ver de cerca cómo los niños juegan a la guerra tirándose piedras o castañas o viendo en su propio juego con muñecas cómo hacen o cómo recrean una situación donde sus familias son atacadas por bombas y están llorando. O sea, cómo juegan los niños día en día con todo lo que están viendo en la televisión y con toda la información que les estamos otorgando. Gracias a las diferentes metodologías, podemos utilizarlas para realizar actividades dentro del aula para trabajar y clarificar esos valores. Uno de los ejemplos a destacar podría ser la pedagogía transformadora de Victoria Subirana, la cual se basa en el conocimiento no solo interpersonal sino intrapersonal mediante actividades de resolución de conflictos, como puede ser el rincón de hacer las paces o la caja del perdón. Si se deja pasar la oportunidad de resolver conflictos, los problemas se irán aumentando y tensando, lo que provocará una frustración la cual priva de la felicidad. La escuela es un medio para reforzar y proporcionar esa posibilidad de ser feliz y de ver feliz a los más pequeños. La gente olvida que la educación no solo atiende a la escuela, sino que empapa cada rincón de la sociedad. Desde la escuela se pretende alcanzar un cambio social, donde no solo se traten conocimientos teóricos, sino que también se forme integralmente a todas las personas. Armonizar el mundo es demasiado ambicioso, pero enseñar a los niños a aceptar las diferencias es lo único que podemos aprender. Si todos somos iguales, no tenemos nada que ofrecernos. Nos gustaría acabar con una cita que para nosotros representa lo que ha de ser la educación para y para la democracia, en este momento de la crisis bélica. Apela a la responsabilidad de los ciudadanos para promover el poro común y bienestar del país, en lugar de delegar todo al Estado y sus gobernantes. Apela a la participación activa de los ciudadanos. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. De John Kennedy, presidente de Estados Unidos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Patricia y Natalia, por la presentación. Vamos a hacer un pequeño cambio de posiciones. Y, a continuación, las dos siguientes ponencias están ya más consagradas al concepto que hemos dicho antes de la brújula estratégica. Primero, a Yanira Mourinho nos hablará de los aspectos jurídicos y políticos que han dado pie a esta orientación brújula estratégica. Y luego, a la fereza alumna, Pablo Ariza Béjar, nos hablará de la vertiente militar que va a tener esta brújula estratégica. Yanira, cuando quieras. Buenos días. Bueno, antes de comenzar, me gustaría darle las gracias a todos los organizadores que han hecho que sea posible que hoy estemos aquí. A todos los que habéis acudido hoy. Y, en especial, a mi profesora Esther Salamanca, por darme la oportunidad de participar en esta jornada. Yo voy a hablar de la brújula estratégica de la Unión Europea en el sentido tanto político como jurídico, mientras que, posteriormente, mi compañero va a centrarse en el ámbito militar. Vale. La brújula estratégica de la Unión Europea se encuentra dentro de la misma, como su nombre dice, y debemos tener en cuenta que la Unión Europea es una asociación de Estados que se encuentran bajo un mismo régimen jurídico e impulsan una política de constante evolución. Sin embargo, aunque muchas de sus funciones se basan en su organización interna, en regular sus entidades y demás, también van a ejercer una serie de funciones conocidas como ADEXTRA. Las funciones ADEXTRA son aquellas que tienen una proyección hacia el exterior. Y la Unión Europea realiza varias. Entre ellas, podemos destacar que la Unión Europea establece relaciones con Estados terceros, que no son parte de la Unión, tiene representación en el extranjero, promueve programas de ayuda humanitaria. Es uno de los principales combatientes contra ciertos problemas que son considerados globales, como son el terrorismo y el cambio climático. Sin embargo, el tema más importante respecto a lo que vamos a tratar hoy es el desarrollo de una serie de planes que van a permitir que nos enfrentemos ante ciertos desafíos o emergencias que pueden surgir. Bueno, aquí pueden ver un índice acerca de los temas que vamos a tratar. Considero que antes de que comencemos a explicar en qué consiste la brújula y cuáles son los planes de la misma, hay que tener en cuenta una serie de antecedentes que han hecho que se considere como necesaria la creación de la misma. Primeramente, la disminución del alcance económico. Mientras que hace 30 años representábamos la cuarta parte de la riqueza mundial, se espera que dentro de 20 representemos poco más de un 10%. Por otro lado, no únicamente ha habido una disminución del alcance económico, sino también una disminución en cuanto al ámbito demográfico. Se estima que a finales de este siglo vamos a representar menos del 5% de la población mundial. Por otro lado, como ya hemos visto, hay una serie de valores muy distintos a los de nuestros competidores, y esto pone en peligro nuestro poder normativo. Asimismo, ha habido un gran aumento de la disputa por nuestro entorno estratégico. Entre ellos, ya lo han nombrado antes mis compañeros, pero por ejemplo, demostraciones de fuerza militar, ciertas estrategias de desestabilización y demás. Y por último, pero no menos importante, ha aumentado la cuestión a los valores liberales que representan la Unión Europea. Por esto mismo, la Unión Europea tiene que conseguir convertirse en el proveedor de seguridad para todos sus habitantes. Y esto únicamente se puede conseguir mediante el desarrollo de una serie de planes que nos van a permitir actuar ante ciertos desafíos, no solo de una manera más rápida, más eficaz y más concisa de lo que se actuaría si se estableciese un plan de última hora ante cualquier tipo de emergencia. Bueno, la brújula estratégica es un proyecto intergubernamental de los Estados de la Unión Europea. En este se valoran conjuntamente amenazas de seguridad y de defensa. También se estudian escenarios que pueden ocurrir y se intenta combatir un poco la incertidumbre respecto al futuro. Esto nos permite que dispongamos de una serie de instrumentos, tanto militares como a nivel civil, una serie de entidades y una serie de orientaciones muchísimo más concretas en el caso de que surja cualquier tipo de emergencia o de desafío. En cuanto al ámbito normativo en el que se encuentra, se encuentra dentro de la política común de defensa y seguridad de la Unión Europea. Esta se concretó en el Ratado de Lisboa. Sin embargo, está en una constante evolución, tanto institucional como políticamente. Y entre algunas de sus acciones podemos destacar que desde 2003 han realizado 36 misiones en tres continentes distintos. Aquí en la presentación pueden ver una serie de puntos que son aquellos en los que más se va a centrar la brújula estratégica. Primeramente, responder a conflictos y crisis, mejorar nuestra capacidad de actuación respecto a los mismos, construir mejores capacidades de socios y aliados. Se busca fortalecer no solo la cooperación entre los Estados que forman la Unión Europea, sino también con nuestros socios, como son la ONU, la OTAN o la Unión Africana. Y, por último, proteger a los europeos y a la Unión Europea. Se pretende, además, profundizar en el concepto de la Unión como alianza militar, pero se prevé dominar distintos ámbitos, como son espacio, ciberespacio, seguridad marítima. La brújula estratégica permite una concreción y una optimización de todos nuestros recursos, instrumentos y ejércitos. En la formación de la misma podemos distinguir dos fases muy diferenciadas, que son, primeramente, la primera concluyó en diciembre de 2020 y se basa en un análisis de riesgos y amenazas que pueden afectar a la Unión de manera conjunta. Se intentan detectar aquellas vulnerabilidades para poder mejorarlas en el futuro. Mientras que en la segunda fase se basa en unos debates acerca de este análisis que se ha creado anteriormente. Estos debates, obviamente, van a estar conformados por los Estados miembros. Y lo que se busca es la comprensión común de los Estados de que puede existir un peligro no para un Estado en concreto, sino para la Unión Europea en su conjunto. Y, por esto mismo, posteriormente se va a dar una negociación para buscar unas posibles soluciones ante ciertos conflictos que pueden surgir. De aquí surge el documento de acuerdo. El documento de acuerdo es un documento en el que se establecen unas posibles soluciones a ciertos problemas que pueden surgir. De este documento, los Estados van a intentar elegir aquella solución que consideren más justa, equilibrada y respetuosa ante todos. Por tanto, podemos afirmar rotundamente que la brújula estratégica se basa en un camino de equilibrios. Lo que se busca es la comprensión mutua entre todos los Estados. En estas dos fases, como he nombrado antes, hay dos documentos que destacamos. El primer documento es un informe de inteligencia de todos los Estados miembros. Todos los servicios de inteligencia de los Estados miembros hacen un informe y después buscan hacer un entendimiento común entre ellos. Este informe, que se forma posteriormente con el entendimiento de los mismos, describe una serie de riesgos y amenazas de cinco a diez años. Posteriormente, se hace otro documento. Este va a gozar del estatus de jurídico político, porque va a ser adoptado por el Consejo de la Unión Europea. Y este no es gestado por los servicios de inteligencia, sino por el servicio exterior. Se determina el esqueleto, ciertos temas en los que hay que incidir y también unas preguntas a las que se debería dar respuesta. De este mismo va a surgir la negociación que hemos nombrado anteriormente. Acerca de estos puntos que he nombrado en este documento, que hay que destacar, estos se encuentran en las cuatro cestas. Las cuatro cestas son una serie de ámbitos que ha propuesto el Consejo de la Unión Europea en los que hay que incidir. Primeramente, la gestión de crisis y conflictos. Se hace la pregunta de qué regiones y qué funciones debemos priorizar. Por otro lado, desarrollo de capacidades. Responde a ciertas preguntas, como qué relación va a tener la Unión Europea con la OTAN después de la formación de la brújula. Qué significa la autonomía estratégica en el ámbito de capacidades militares. Por otro lado, la resiliencia. Se busca aumentar la solidaridad y la cooperación humana dentro de los mismos. Y, por último, las asociaciones con aliados. Se priorizan distintos niveles de compromiso. Y aquí se hace, por ejemplo, la pregunta de qué tipo de asociación vamos a tener con Reino Unido. Por otro lado, hay una serie de elementos que se dan como necesarios en la formación, que son los que van a ver a continuación. Primeramente, la cooperación y la negociación. Obviamente, debemos tener en cuenta que en la formación van a participar 27 estados. Y no todos ellos pueden tener los mismos puntos de vista. Puede que haya algún estado que defienda un tipo de estrategia de actuación, mientras que otro defienda una completamente distinta. Por esto mismo, se va a dar la negociación y se busca aumentar la cooperación. Porque, aunque se tengan una serie de puntos de vista distintos, la cooperación puede aumentar la transparencia y puede mejorar las relaciones entre los mismos. Por otro lado, tenemos el pensamiento estratégico. Este se basa en pensar cómo podemos llegar a nuestros objetivos a través de la optimización de los recursos de los que disponemos en este momento. Se trata de buscar el mejor resultado con lo que tenemos. Por otro lado, la negociación estratégica. No voy a hacer mucha incisión en esto, porque después vamos a nombrar una serie de estrategias de negociación, porque existen varias. Por otro lado, también tenemos la dimensión organizativa de las reuniones. Como ya he dicho, estamos ante 27 estados. Entonces, lo que ocurre es que el proceso suele ralentizarse. Si ya es difícil llegar a un acuerdo entre cinco personas, entre 27 estados, se puede ralentizar hasta 27. Por esto mismo, se suele establecer un punto del día, una serie de asuntos que se van a tratar, incluso horarios, para saber de qué hora a qué hora se va a tratar este punto. Y también la importancia de los mismos. Así mismo, a los estados se les va a dar también la posibilidad de establecer una serie de reglas acerca de la negociación, modificación y demás. Como también la posibilidad de establecer una serie de calendarios y de horarios. Por otro lado, tenemos la dimensión procedimental de las reuniones. En esta misma, esta misma va a comenzar con un borrador de la Comisión Europea, que va a ser discutido y revisado por los 27. Se necesitan de seis a ocho meses para tener un acuerdo en condiciones. Además, hay que tener en cuenta que cada versión acordada va a someterse a informes de todos los estados miembros. Y, por último, la dimensión humana de los equipos negociadores. No únicamente necesitamos un buen moderador, que tenga una serie de capacidades diplomáticas, dominio de los idiomas, carisma y demás. Sino que cada estado va a enviar a un equipo. Y, obviamente, este equipo va a obtener mejores resultados cuanto mejores sean los miembros que lo conforman. Por esto mismo, se necesita que estén compuestos por miembros que tengan conocimientos de todo tipo. Financieros, jurídicos, militares, que tengan conocimientos acerca de la industria de su estado, de las necesidades y de las posibilidades del mismo. Así como un dominio de los idiomas y, en cierto modo, una buena capacidad de negociación. Porque cuanto mejor sea el equipo que enviemos, más fácil va a ser obtener un resultado que quizás nos favorezca. Por otro lado, también pueden ver nombrados una serie de elementos que también son ciertamente importantes. Asistir a las reuniones, conocer decisiones de las cuatro cestas, designar perfiles adecuados, contactar con interesados y demás. Por otro lado, tenemos las estrategias de negociación. La primera que vamos a tratar es la colaboración. En la colaboración, la comisión debe velar durante un año y medio porque cada parte comprenda las necesidades de las demás. Lo que se busca en esta estrategia es que no haya unas coaliciones de estados, como puede ser Norte-Sur o países más pobres con más ricos. Lo que se intenta es que haya una comprensión de que puede haber un peligro que ciertamente afecta a todos los estados, no solo a un grupo de ellos. Por esto mismo, se trata de anticipar aquellas áreas donde puede haber arbítrio para la cooperación. Por otro lado, tenemos la estrategia de compromiso. Esta estrategia que se basa en una cesión total o parcial de ciertas pretensiones. Esto puede ocurrir cuando hay estados que tienen unos valores quizás un poco más distintos de los valores tradicionales de la Unión Europea o quizás que tengan un subdesarrollo en cuanto a su industria en comparación con otros estados. La comisión puede llegar a transigir porque a veces es mejor tener un acuerdo malo que tener un conflicto a nivel interno. Por otro lado, está la estrategia competitiva. Esta se basa en ganar en el resultado para perder en la relación porque se considera que es muy difícil conseguir una situación en la que se gane en los dos ámbitos. Por esto mismo, prefieren sacrificar la relación en aras de tener un mejor resultado. La adaptación es el contrario, básicamente. Prefieren ganar en la relación para perder en el resultado porque prefieren tener un acuerdo que quizás no es tan favorecedor para mantener las relaciones positivas dentro de la Unión. Y por otro lado, está la de evitación que se considera que es la menos utilizada porque pierde en los dos ámbitos. A veces hay estados que prefieren evitar toda la negociación porque consideran que quizás los temas no son realmente importantes para ellos. Hay algunos que consideran que esta estrategia podría haber sido elegida por Reino Unido porque normalmente los estados que eligen esta estrategia tienen una alternativa muy fuerte. Por esto mismo que he nombrado anteriormente, hay un gran peligro para la Unión Europea porque realmente dependemos mucho de algunos de nuestros aliados y no tenemos una serie de planes establecidos en caso de cualquier amenaza que puede surgir. Como ya hemos visto, tenemos peligro realmente más cerca de lo que pensamos. Por esto mismo se busca idear un plan que nos permita actuar más rápido, de una manera más concisa y básicamente es eso. Esto es lo que podemos obtener gracias a la brújula estratégica. Por esto mismo se ha ideado para realmente tener una protección y una cooperación mayor dentro de la Unión Europea. Muchas gracias, Yanira. Ha diseccionado muy bien, por cierto, todo esto de la brújula estratégica. Me acabo de enterar de cómo funciona. Bueno, Pablo, tienes la palabra. Buenos días, me presento. Soy Alferes Paula Ariza Béjar y primero de todo quiero dar las gracias a todo el auditorio y poner en manifiesto el valor que tienen todos los compañeros por haber hecho estas presentaciones, en especial a mi compañero Sánchez, el cual desde mi punto de vista tiene el doble de mérito debido a las circunstancias personales que él está viviendo. Y, bueno, quiero hoy hablarles sobre la brújula estratégica. Ya ha comentado mi compañera Yanira en su vertiente político-jurídica. Ahora quiero pasar a la vertiente militar. Para ello, voy a seguir este índice, donde tiene las ideas principales de lo que va a ser la presentación. Al principio veremos una introducción breve sobre la situación, los intentos de la creación de lo que comúnmente denominamos como un ejército europeo. También veremos la relación entre OTAN y ONU, la cual está hoy en día muy debatida. Y, posteriormente, pasaré a hablar sobre el concepto de la brújula estratégica, que ya ha comentado mi compañera bastante bien. Algunas cosas no me quiero repetir, con lo cual las pasaré por alto. La situación también me obliga a hablar sobre la guerra de Ucrania y el papel que está teniendo Europa en esta guerra, el cual es muy importante. Y, por último, tendremos unas conclusiones y un turno de preguntas. La Unión Europea nace del Tratado de Máster de 1993, donde se deja claro lo que es ya la ciudadanía europea. Actualmente está compuesta por 27 países, con una población aproximada de 450 millones de habitantes. Es una población realmente reducida, como ya ha comentado mi compañera, y tiene un gran problema, que es una población envejecida. Es muy vieja en comparación con la media de edad de otros países, lo cual en un futuro puede suponer un problema y es algo que claramente va a marcar nuestra estrategia. Aún así, aún siendo muy pocos, tenemos un poder principalmente económico, también cultural, pero quiero destacar el económico, donde representamos actualmente en torno al 22% del PIB mundial. También un aspecto destacable de la Unión Europea es su carácter solidario, como pueden ver en la imagen de la derecha, donde el 56% de las ayudas que se da en el mundo las hace la Unión Europea. Seguido por Estados Unidos, en el segundo lugar, muy lejos. Y, como pueden ver ustedes, no aparece en este dato ni China ni Rusia, los cuales son potencia económica muy importantes, pero se ve que no le dan mucha importancia a la solidaridad. Paso a hablar sobre la relación entre la Unión Europea y la OTAN. Es algo que actualmente está muy en controversia, pero la Unión Europea tiene que ser consciente y ahora veremos cómo el concepto de brújula estratégica está muy marcado por la relación con la OTAN, ya que 21 países de la Unión Europea forman parte también de la OTAN. Una gran ventaja que tiene la OTAN con respecto a la Unión Europea, la OTAN que además ayer cumplieron 73 años de su creación, está plenamente liderada por Estados Unidos, algo que es una principal carencia de la Unión Europea, ya que comúnmente se tiende a pensar que la Unión Europea es como parecida a Estados Unidos, con 27 Estados miembros, que trabajan todos a una, pero la realidad no es así, y es que al fin y al cabo son 27 Estados con 27 intereses distintos. En algunos, como hemos podido ver en Ucrania, van en la misma dirección, pero a lo mejor hay algún país, como por ejemplo Hungría, en el conflicto de Ucrania, en el cual sus intereses pueden ser otros. También en relación del artículo 5 de la OTAN, que antes ha mencionado mi compañero Sánchez, creo, en su presentación de Afganistán, la Unión Europea tiene también una especie de asistencia militar en caso de ser necesaria, donde el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea dice que si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. Esto para España es especialmente interesante en la cuestión de Ceuta y Melilla, donde el artículo 5 de la OTAN no llega a cubrir estos espacios en África, pero, sin embargo, sí estarían cubiertos por la Unión Europea. Paso a comentar los diferentes intentos de la creación de un ejército europeo. Primero quiero destacar la Fuerza Operativa Rápida Europea, la cual se componía principalmente de una fuerza terrestre con tropas que eran españolas, italianas, francesas y portuguesas. Como veremos, España siempre va a tener un carácter muy activo a la hora de aportar tropas en todos los intentos de creación de un ejército europeo. Esta fuerza, la Eurofort, fue disuelta en 2012. También tenemos los Battle Groups, que son los grupos de combate de la Unión Europea, los cuales en un grupo de combate es la mínima unidad que tiene capacidad para ser desplegada en un teatro de operaciones. Tiene una capacidad de unos 15 días prorrogables, si no me equivoco, pero sobre todo estaban pensados para desplegar en otras situaciones, por ejemplo, en África o donde fuese necesario, pero que no fuese en Europa. Por último, tenemos el Eurocuerpo, que fue creado e impulsado por Alemania y Francia, con cinco Estados miembros, que eran Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia y España, y cinco miembros asociados, de los que destacamos Turquía. Es destacable porque no forma parte de la Unión Europea, pero aún así está muy concienciada con la defensa y sabe que ella por ella misma no es capaz de hacer frente a los problemas que tiene a lo largo de su frontera. Actualmente se ha convertido en un cuartel general de la OTAN, el cual es posible que sea el cuartel general de la fuerza que, luego comentaré, se va a crear para 2025. Todos estos intentos han fracasado principalmente por, una vez más, una carencia de liderazgo clara. Al fin y al cabo, cada país velaba por sus propios intereses y no existía una dirección común en la que los países que ponían las tropas o el dinero fuesen. Paso a describir la brújula estratégica. Fue anunciada el 16 de junio de 2020 con el objetivo de forjar una política estratégica común. La Unión Europea es consciente de que es un actor global de influencia limitada y cada vez menos, como ya ha comentado mi compañera Yanira, y que carece de un poder central decisorio, como ya he comentado. Otro objetivo que tenía es el poder dar una respuesta conjunta a las situaciones donde Washington no desee intervenir. Esto hace referencia a, por ejemplo, la retirada de las tropas de Afganistán, que ha comentado antes mi compañero Sergio, donde Estados Unidos unilateralmente decidió que las tropas se deberían de replegar y los demás miembros aliados se vieron obligados, en alguna manera, a retirar también sus tropas. Todo lo paso por encima, porque ya lo ha comentado mi compañera con las cuatro cestas. La brújula estratégica proporciona una evaluación compartida del entorno estratégico europeo, identifica las amenazas y los retos y establece objetivos e hitos claros. Tiene cuatro pilares, que son las cuatro cestas, de las cuales quiero destacar, porque militarmente es muy importante, el paternariado, que es entenderse con la OTAN, e ir siempre con una línea común. Últimamente, hace apenas dos semanas, el 21 de marzo de este mismo año, de la mano de Josep Burrell, los 27 Estados miembros aceptaron la creación de una fuerza que el propio Josep Burrell decía que no se trataba de un ejército europeo, sino que se trataba de trabajar juntos, de coordinarnos mejor. En este documento también se hacía hincapié que para garantizar la seguridad era muy necesario aumentar este presupuesto de defensa, que ahora mismo también está muy de moda, que actualmente ronda la media europea en torno al 1,5%, que está por debajo de lo que exige la OTAN, y ya sin mencionar España, que estamos en torno al 1%, si no me equivoco, que es un presupuesto claramente muy bajo. También se hace otra vez hincapié en estar alineados con la OTAN y que se ha de tener un carácter, una actitud mucho más participativa por parte de la Unión Europea en cuanto a los conflictos que pasan en el mundo. Por ejemplo, esto viene para no cometer los errores que ya se han cometido en el pasado, como por ejemplo tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. La Unión Europea tuvo un carácter muy pasivo y esto ha hecho que ahora Rusia se vea con la capacidad o con la confianza de poder invadir un país en la frontera de la Unión Europea sin ningún temor. Paso a hablar de la guerra de Ucrania. La Unión Europea ha tenido una respuesta rápida y conjunta en línea con la OTAN a favor de Ucrania, como ya se ha visto, aunque hay algún país como Hungría que se ha visto reticiente a tomar medidas. Por ejemplo, Hungría dijo que no podían pasar todas esas ayudas militares que la Unión Europea ha dado por su país. 20 de los 27 Estados miembros han proporcionado material bélico letal al ejército ucraniano y se ha admitido la solicitud de ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Tal y como dice Ursula von der Leyen, Ucrania es uno de nosotros y los queremos dentro. Pero para ello tenemos que tener en cuenta que el proceso de entrada a la Unión Europea es un proceso muy lento, con unas medidas que son principalmente económicas y que ahora mismo Ucrania no es capaz de tomar, ya que está en una economía de guerra. Normalmente los países tardan varios años en poder decidir las medidas que hacen falta y tomarlas y luego que esas medidas tengan el efecto esperado para poder entrar en la Unión Europea. Y también se ha de tener en cuenta que la Unión Europea lo último que quiere es un conflicto nuclear con Rusia, que podría ser desastroso para todo el mundo, como todo el mundo sabe. Aún así, como ya he comentado antes, lo que se espera es no volver a cometer los errores pasados tras la nación de Crimea. Como idea de fuerza quiero destacar que la brújula estratégica quiere acabar con la necesidad clara de un poder central decisorio a través de un documento, con una coordinación obligada con la OTAN. Se ha dado también una respuesta común al conflicto de Ucrania y este conflicto lo que está haciendo es que se evolucionen las relaciones políticas y militares de la Unión Europea y se esté creando una conciencia de defensa europea común. Básicamente la Unión Europea está haciendo, como decimos en la Academia de Artillería, que es todo para cada uno y cada uno para los demás. Cada nación por ella misma no es capaz de garantizar su propia seguridad, pero a través de una alianza, en este caso, en el caso de España II, tanto con la OTAN como la Unión Europea, se puede dar respuesta a un conflicto. Y nada, muchas gracias por su atención y encantado de responder cualquier pregunta. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Pues abrimos el turno de preguntas. ¿Quién se anima? Bueno, como has hablado sobre Ceuta y Melilla, quería hacer un comentario. Me llamo John. Y quiero recalcar que a día de hoy el único país que representa un peligro, o que puede llegar a representar un peligro real, a nuestra nación, a España, en Marruecos, en la cual se encuentra a día de hoy, 2022, destinando un 4,28% del PIB a su defensa. En lo que concierne a España, solamente destina un 0,8% del PIB, cosa que ha recalcado. Y con todo este panorama, podemos también ponernos en contexto y reconocer cómo Marruecos ha violado el territorio marítimo español en la zona de Canarias, que en teoría se supone que está protegido en el artículo 7 del Tratado del Atlántico Norte. Y querría saber, primero, ¿ha habido algún tipo de sanción o algún tipo de llamamiento a Marruecos por violar territorio español en Canarias? Y, segundo, vista el pasodismo, llamémoslo así, de nuestro Ministerio de Defensa, con respecto al desarme, con respecto al rearme de Marruecos, dijo la ministra Margarita Robles que no iba a haber ninguna modificación con respecto a la estrategia de defensa de las ciudades de Ceuta y Melilla. Entonces, resumiendo, me gustaría saber qué respuesta se le ha dado a Marruecos con respecto a la violación del territorio español y, en general, qué idea tiene el ejército, las fuerzas armadas desde dentro, con respecto a la decisión de no tomar otra estrategia en las ciudades de Ceuta y Melilla. Gracias. Entiendo que la pregunta haga para mí. Lo primero, el presupuesto de España, como has comentado, en comparación con el de Marruecos, es bajo. Sí, creo que estamos todos de acuerdo. La dirección que ha tomado el Ministerio de Defensa con respecto a esta agresión, por llamémoslo de alguna manera, la desconozco. En todo caso, yo creo que es una decisión que va un carácter más arriba, que es en cuanto al Gobierno. No creo que la decisión la tome la ministra de Defensa por ella misma, sino que sería el Gobierno. ¿Y cuál es la otra pregunta? Perdón, de las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas tenemos la opinión de que lo mismo que es que ante un ataque a Ceuta es lo mismo que si le pasa un ataque a Granada o al Bacete. Es territorio de España y estamos aquí para defender tanto a la población como la soberanía nacional. En cualquier caso, si me permite apuntalar lo que ha dicho muy bien Alférez, realmente el Ministerio de Defensa no va a tomar ninguna decisión independiente. Es decir, es lo que diga el Gobierno. Y nosotros, aunque invadan Ceuta, nos podrá dolar más o menos, pero si el Gobierno decide otra cosa... Gracias, Germán. porque a ver si estamos... Vale. Gracias. Y en otro supuesto, entendemos que Marruecos al final es aliado de Estados Unidos, muy bueno aliado de Estados Unidos, tanto en sí como con Alemania, últimamente, y con Israel. En el caso, supongamos que se diera un conflicto entre España y Marruecos, al saber que en el artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte no se encuentra Ceuta y Melilla específicamente protegidos por la OTAN, en caso de un conflicto llegaría a defender a alguien o estaríamos solos en ese momento. Y aparte, hay que tener en cuenta los intereses de los Estados, ya que sabemos que cada uno vela por sus propios intereses. Entonces, Estados Unidos estaría dispuesto a ayudar a España con respecto a Marruecos, sabiendo que Estados Unidos y Marruecos son potentes aliados, y que incluso ahora mismo está habiendo un incremento de las relaciones diplomáticas de Alemania con España y en el caso de que hubiera ese conflicto y llegaran a ayudar, podría ocurrir lo mismo que pasó en Afganistán, como bien ha dicho el otro Férez, que si Estados Unidos decide retirarse mediante una decisión unilateral, todos tienen que seguir sus pasos. O sea, si España llegara a un conflicto y decidirían en un supuesto caso ayudarle, y Estados Unidos decide que no, todo el mundo se marcharía y lo dejaría solos o cómo. Sí, yo creo que sí. En cuanto a la... si se sumarían más países a la defensa de España, no lo sé, no soy americano, se dirá nada. Se lo preguntamos hace unos días a un oficial de Enlace que tuvimos la oportunidad de tener y la opinión... La respuesta que nos dio fue un poco irse por las ramas, personalmente, en mi opinión. Y el caso de que haría si entra Estados Unidos y luego decide retirarse, no sé, ya le digo, yo soy al Férez, no estoy a un nivel muy alto, pero yo creo que el pensamiento de las Fuerzas Armadas es que Ceuta y Melilla son territorio español y allí se defenderán a toda costa y por mucho que venga Biden o quien quiera venir a decir que nos retirásemos de allí, aquellos españoles diga que lo diga. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre este particular? Habría muchos, pero vamos a seguir. Buenas. Decía usted que da igual que viniera Biden o que viniera quien viniera, pero ayer dijo el coronel Pedro Baños en un medio de comunicación que el Sáhara no había sido una entrega voluntaria de los españoles, sino que había sido más bien obligatoria y recalcó dos nombres claves, Bernard Walter, su director de la CIA, que apoyó que el Sáhara fuera independiente y Erick Kinzinger, asesor principal de seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, verdaderamente, lo que nosotros podamos decir de Biden o de quien sea, no pintamos nada porque geopolíticamente influyen más otros estados que nosotros. Y mi pregunta es sociológica, va más para ella, es teniendo en cuenta que somos una sociedad no belicista, que el no a la guerra está imperante en nuestra sociedad, ¿cómo puede afectar esto en una visión de unos estados exteriores que nos vean como un Estado vulnerable a través de esta sociología que está implantada en la democracia? Gracias. A ver, desconocemos la relación con otros países ya que, principalmente, nosotros hemos hablado del tema de la educación en España yo por echaros un cable, la verdad que las preguntas están siendo interesantes pero os estáis metiendo ahí caña, vamos a ver, con respecto a la concienciación de la ciudadanía, yo creo que sí que se ha visto con lo que está pasando en Ucrania, sí que creo que muchos ciudadanos de Europa se están dando cuenta de que realmente tenemos una sociedad que hay que defender y que creíamos que realmente íbamos a estar inmersos toda nuestra vida que la guerra no iba a llegar hasta nuestras puertas pero en cambio las vemos, las vemos. Nosotros España, por volver a la pregunta anterior, sí que tenemos un frente sur un poquito complicado. Que Estados Unidos sea aliado de Marruecos, bueno, a lo mejor puede hacer de intermediario. ¿Qué pasa en el futuro? No lo sabremos. En teoría, hay un tratado de mutua existencia de que todos los europeos en teoría nos venirían a ayudar en Ceuta, en el día Canarias, pero no se puede saber porque eso ya es ciencia ficción en el futuro y ya se verá. Lo que sí que está claro es que si España tiene voluntad de defender esos territorios porque son suyos, pues la defenderemos solos o acompañados. Eso sí que está claro y estar seguros que si estoy yo vivo todavía, si estamos vivos los que estamos aquí, así lo haremos si el Estado lo ordena. Si el Estado decide otra cosa, pues haremos lo que diga el Estado, que esa es nuestra labor. Con respecto a la concienciación, sí que es cierto. En España estamos, nosotros que podemos tener ese problema sur que vosotros lo habéis manifestado, realmente nuestra sociedad en Granada donde vive Pablo está concienciada de que puede haber una invasión o puede, no solo hacer Tamerillas, sino a lo mejor ellos hablan de por ir ya coger hasta Toledo o Córdoba o Sevilla, ¿no? Hay concienciación. A lo mejor nosotros vivimos en un estado de bienestar que todavía no lo vemos, no lo vemos claro, pero si llega el momento creo que todo el mundo con Ucrania, Ucrania a lo mejor sí que ha pensado en algún momento de que podía vivir en libertad tranquilamente, aun teniendo a los rusos cerca, hasta que se han dado cuenta de que eso no era tan fácil y al final se han visto pues que han cogido las armas que hasta gente de España, como sabéis, se ha presado voluntario para ir a combatir al lado de los ucranianos en defensa de sus libertades, ¿no? Si un español es capaz de moverse a Ucrania, entendemos que será capaz de defender su propio país. Pero no me quiero rodear mucho porque hay muchas más preguntas. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos... No, yo quería hacer dos comentarios. El primero con respecto a Marruecos, tenemos varios contenciosos con Marruecos. Algunos son más evidentes, otros se conocen menos, como por ejemplo el conflicto que tenemos ahora en la plataforma continental porque se ha descubierto Telurio y lo reclama Marruecos y es una zona que España ha solicitado a Naciones Unidas, con lo cual tenemos varios contenciosos con Marruecos. Pero también es cierto que España y Marruecos han protagonizado en los últimos años la estrategia de la mediación en el Mediterráneo, es decir, que hay vías pacíficas de solución de controversias y yo creo que por el momento no nos deberíamos preocupar demasiado con una amenaza militar por parte de Marruecos. Y la segunda es una cuestión que yo quería plantear que es el pacifismo porque es verdad que todos, yo creo que no hay nadie que sea pro-guerra y hay movimientos pacifistas en Europa que están protestando contra el aumento de los presupuestos en armamento con la entrega de armas a Ucrania y yo creo que esa sí que es una reflexión que tenemos que hacer. Es decir, se puede ser pacifista en el sentido de si hay una amenaza militar hay que defenderse y esto genera en algunas personas una dificultad para aceptar eso porque somos pacifistas y queremos la paz. Pero bueno, quizás eso se puede mencionar más tarde. Natalia, Patricia, ¿queréis responder? Habéis hablado efectivamente de educar en la paz, lo habéis explicado muy bien, pero en esa paz viene incluido a lo mejor el concepto este que decimos cultura de defensa, cultura de la seguridad nacional. ¿Entraría también esa parte? Yo creo que en la escuela tenemos que educar como hemos dicho no solo a la visión de las guerras sino el hecho de que a lo mejor en algún momento de sus vidas pueden estar viviendo lo que están viviendo ahora mismo los niños en Ucrania y como muchos de los niños o ya más adultos tienen que salir a las calles sin saber utilizar un arma y como tienen que estar de frente a una guerra de esta multitud. Entonces, pues desde la escuela sí que hay que educarles para concienciarles de que posiblemente a lo mejor tengan que verse en esa situación y que sean libres de pensamiento que luchen por sus valores y que persigan sus ideales que al fin y al cabo es lo que tienen que hacer que no tenemos que crear niños con los mismos valores que creemos nosotros o que crea la sociedad sino que ellos mismos sean conscientes de sus propias decisiones de la responsabilidad que tienen y de los valores que tiene defender su vida y su país por encima de todo. Y al final siempre nos obcecamos en la idea de que la paz se basa en un no a la guerra y no solo consiste en eso sino también la paz es hacer frente a los conflictos diarios que tenemos día a día y que a lo mejor apartamos esa idea de lado y nos centramos ya más en conflictos más amplios y bélicos. Buenos días se presenta la FEDECADETE Sánchez Barbero y mi pregunta iba dirigida a las dos primeras ponentes he visto que en su presentación nos han puesto diapositivas de la agenda 2030 y mi pregunta era ¿realmente esa agenda que se está imponiendo en un modo global se ha dado la oportunidad a los ciudadanos de votarla y otra pregunta nos la han explicado porque yo todavía no me entero está muy de moda nos lo meten por calzador en todos lados pero no sé si la hemos votado o qué. Por lo que creo no pero por ejemplo haciendo alusión a nosotras a nuestra formación universitaria sí que nos han formado respecto a la agenda 2030 no sé si en otros ámbitos educativos se habrá tratado pero por lo menos en relación a la educación sí espérate que te lo explicamos sí se ha votado en la ONU por favor en la ONU y en qué consiste en OEDS y ojalá de verdad fuera lo que gobernara el mundo porque el mundo no lo gobierna la ONU ni lo gobierna la agenda 2030 lo gobierna el Fondo Monetario el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio y la OSCE y otras cuestiones pero bueno no sé si hay más preguntas ahora hablamos si no de alguna cosa de todas formas pues digo una cuestión yo muy básica menos mal que están saliendo en algunos casos debates desde el ámbito de la economía porque nos habíamos centrado en el ámbito de la política los derechos democráticos pero por favor estábamos en Mali para proteger Níger y con intereses económicos franceses de ciertas personas de ciertas empresas supongo que lo sabemos y las guerras tienen que ver con eso lo que acaba de decir Esther está clarísimo y tenemos acuerdos de pesca con Marruecos y otros acuerdos que se están ¿tú eres para hablar? Perfecto Hola, buenas soy Alfred de la Luz y mi pregunta va para las dos primeras ponentes también han dicho que el niño debería poder elegir su educación claramente porque el niño también tiene libertad yo no tengo idea vamos la mínima no he estudiado nada de educación pero creo que un niño o un adolescente no es capaz de discernir lo que va a ser mejor para él para su vida sobre sus estudios me explico nos hacen elegir una carrera universitaria a los 18 años y muchas veces a esa edad ni siquiera sabemos que queremos o que no queremos alguno gracias a Dios si lo sabíamos y elegimos bien y luego entonces mi pregunta es ¿a qué edad se tiene que dar esa libertad de poder elegir un adolescente un niño su educación y si no ha llegado a esa edad ¿quién debe tener la responsabilidad de elegir cómo se le educa en qué se le educa en qué valores es el padre en la sociedad son los propios profesores esa es mi duda muchas gracias a ver yo creo que es verdad que un niño a lo mejor no tiene la capacidad para lo que tú dices gestionar ciertos aspectos de la vida pero sí que desde la escuela tenemos que guiarles y crear un panel de oportunidades y de valores para que ellos mismos lo reciban y puedan elegir o sea no tenemos que dictarles cómo tienen que ser o los valores que tienen que tener sino ofrecerles un abanico de oportunidades y de lo que se va a encontrar no solo dentro de la escuela sino fuera de la escuela en su día a día en la realidad en la sociedad en todos los obstáculos que van a llevar a cabo a lo largo de su vida entonces nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de estar a su mano y de guiarles y ofrecerles todo lo que esté en nuestras manos para que ellos sean personas completamente desarrolladas para que tengan la capacidad al final de decidir sus propios ideales y de crear pues sus propias creencias y ideales de lo que tienen alrededor de la sociedad y de lo que quieren hacer en su futuro es verdad que con 16 años pues evidentemente la mayoría de nosotros a lo mejor no estamos capacitados para o no sabemos lo que queremos en la vida porque a lo mejor no nos han ofrecido las diferentes herramientas o estrategias para para saber a lo mejor lo que a qué nos queremos dedicar o qué queremos ser en un futuro pero yo creo que es la madurez al final y es el saber lo que dónde quieres estar yo tengo 33 años y he empezado la carrera de educación hace dos años con 16 años quería hacerlo pero por temas familiares pues no he estado entonces yo creo que al final la edad pues depende de cada persona sí bueno en relación a lo que ha dicho Patricia yo creo que la capacidad de decidir la tienen que tener los niños no tiene por qué decidir nadie por ellos se les debe educar en eso en que sean capaces de decidir no sólo ya en qué quieren para su futuro sino en todo lo que les atiende en la vida día a día en sus valores por eso yo creo que es importante desde el principio de todo desde por ejemplo nosotras que estamos estudiando educación infantil educarles en que sean ellos quienes elijan sus valores que a lo mejor aunque no sepan expresar cuáles son sus valores claramente pero que ya sepan decidir cuáles son sus bases y pues por ejemplo yo también como Patricia yo empecé haciendo otra carrera y ahora estoy aquí o sea que siempre no se toman las decisiones correctas pero se puede cambiar pero al final eres tú quien decide y toma las decisiones buenos días se presenta el Alfredo González Cuartero de Quinto Cursos de la Academia de Artillería quiero hacer una pregunta relacionada con la comentada del comandante Segura respecto a la educación en cultura de defensa últimamente veo como que hay mucha falta de bueno no de entendimiento pero de conocimiento en la sociedad de lo que hacen las fuerzas armadas habéis comentado la pregunta es para las exponentes del principio las dos primeras ponentes es relacionada sobre que si no consideran importante una educación no solamente en valores de si tenemos que defender lo que es nuestro sino en qué acción realizan las fuerzas armadas en el exterior porque muchas veces sí los militares el desfile queda muy bonito pero no se sabe qué hemos hecho o qué estamos haciendo en Letonia no se sabe qué hemos hecho en Afganistán no se sabe qué hacemos en Mali o las misiones de la armada en las diferentes zonas del mundo por ejemplo en la protección de distintas rutas marítimas muy importantes para el comercio internacional ¿no consideran que eso es importante decírselo no a lo mejor a los niños de seis años pero sí a los adolescentes que empiecen a valorar un poco esta concepción de fuerzas armadas que trabajamos para el bien de la sociedad española? Pues sí la respuesta es sí y no solo a los adolescentes sino ya desde días tempranos como he comentado antes porque lo que hacemos en la sociedad hoy en día es disorsionar la realidad creándoles una visión que nada tiene que ver con la realidad y vale a lo mejor es un poco difícil hablar sobre ello con los niños pero sí que creo que desde edades tempranas se pueden crear debates en clase de lo que ellos piensan que es de lo que viven de lo que ven a su alrededor de a lo mejor la la creencia que tienen ellos de lo que ven en la televisión y nosotros como docentes tenemos que hablarles de de todo respecto a lo que a lo que has dicho pero claro a ver depende las estrategias que vayas a utilizar porque no se puede evidentemente hablar todo esto con unos niños de cuatro años siete años porque evidentemente no no llegan a las conclusiones que llega un adolescente pero sí que que creo que que no hay que pintarles una realidad tan distorsionada como como se está haciendo porque tapar o evitar emociones a lo mejor no negativas porque no son negativas pero ellos evitan el dolor entonces creo que que es algo erróneo que se que se hace en la sociedad en la sociedad hoy en día y no solo desde la escuela sino a todos los niveles desde la cultura la televisión todo o sea me parece que que tapan mucho la el dolor en la infancia y en y en la adolescencia y creo que es algo erróneo porque luego no 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 están completamente desarrollados plenamente y no son capaces de 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 vivir o sea de aceptar situaciones que puedan venir porque no están preparados para ello y al final también como ha dicho Patricia es mostrarle la realidad el papel que tienen ustedes cuando van a otros países por ejemplo permite también ver una geopolítica hacer ver que por ejemplo se puede apreciar en los adolescentes o en las personas jóvenes que no se tiene un conocimiento sobre lo que sucede más allá de nosotros entonces desde muy pequeños a lo mejor no llegan a esas conclusiones pero sí que hacerles ver la realidad lo que sucede no solo aquí sino también fuera y que les y que les también les les afecta en cierta medida una cuestión por contestar un poco porque como bien decía Esther hay un clima de debate interesante pero por aclarar dos cuestiones lo que ha explicado el Alfred Sánchez todo lo que ha explicado que se ha hecho en Afganistán que nos lo ha explicado muy bien son los 17 objetivos de la agencia de la agenda 2030 y de hecho el 17 que es el de alianzas es lo que están explicando todos vuestros compañeros en el día de hoy siguiente cuestión los datos sociológicos están cambiando están cambiando para que entendamos los debates y tengamos el diálogo de una forma un poco más tranquila más sosegada como bien planteaba también Esther es verdad que somos un país pacifista porque hay unos valores post materialistas en los que valoramos la vida personal valoramos todos la vida personal nuestra y de los familiares y de las gentes con las que estamos eso es indiscutible en el siglo XXI que también lo empezó diciendo pues Álvaro pero sí que han cambiado los datos los últimos datos sociológicos que tenemos desde la invasión de Ucrania porque lo tenemos cerca es que empieza a haber otra valoración bien es verdad que también tenemos menos gasto por ejemplo en ciencia que otros países entonces si a la gente el dinero es finito si a la gente le preguntas dónde quieres gastar más en ciencia o en otra serie de cuestiones o en armamento pues obviamente la población europea probablemente mayoritariamente dirá en armamento de todas formas para vuestra tranquilidad y para la de todos incluidas los que estamos aquí hay un aumento en la imagen positiva de las fuerzas armadas de este país y hay estrategias de comunicación que lleva haciendo el ministerio desde hace tiempo y los adolescentes de este país todos los años tienen un concurso de carta a un militar que cada año va cambiando y hay dos fenómenos en la agencia mediática que han sido importantes en este país de la imagen de las fuerzas armadas uno es claramente la COVID la COVID se ha visto vuestra capacidad de reacción de hecho cada vez se le pide más a la ministra que por favor nos interviene y hay otro eje muy importante y es la unidad militar de emergencias o sea tenéis una imagen positiva las fuerzas armadas en general pero hay un debate que hay que abrir y que habrá que afrontar y no todo el mundo va a priorizar aumentar el gasto en defensa cuando hay muchos otros gastos que también se quieren aumentar pero sí que se está trabajando como dicen los compañeros de educación en educación de seguridad que es más que educación de defensa y sí hay una mejora en los últimos años y en el último mes salían datos hace dos días que ha aumentado y una cosa en la opinión pública española una cosa es defender y otra cosa es atacar entonces son dos cuestiones complejas muchas gracias me parece que había una penúltima pregunta aquí ¿puede ser? ¿aquí abajo? ¿sí? ¿todavía está? ¿alguna pregunta más? ¿por allá atrás? ¿alguien se anima? aquí tenemos ¿la haces tú, Esther? bueno, deja primero al alumno hay que cerrar el debate en algún momento buenos días buenísimo soy el alférez Diego Labradorcea mi pregunta también va para las dos primeras ponentes y es en lo que es la educación en la democracia cómo a efectos prácticos se puede educar en un niño enseñarle conceptos básicos como es el aceptar que una resolución de un conflicto no le guste pero la tenga que aceptar igualmente porque es lo justo o porque es lo que le toca y por otro lado cómo se le puede inculcar que para formar su propio sentido crítico para que él mismo cuando crezca sea capaz de encontrar de discernir qué es lo justo y lo que no qué es lo cierto y qué es lo moralmente correcto gracias a ver, yo creo que una de las principales estrategias por ejemplo sería que ellos decidan imagínate las normas que se van a poner en clase así se les da la oportunidad de que ellos expresen su opinión y ahí se genere un debate entonces ahí ya se les está dando la oportunidad de que tengan un pensamiento crítico pero yo creo que en todas las actividades que se pueden hacer en el día a día ya solo con el contacto con sus compañeros y con los adultos se les permite eso y ya no es solo papel nuestro sino también de la educación de sus padres y la educación que tiene lugar en la sociedad de también cómo se les influye sobre lo que es justo y no que nosotros podemos educar en la justicia pero a lo mejor si desde fuera no se siguen trabajando aquello que sobre lo que nosotras educamos pues ahí hay un poco de conflicto ellos ellos tienen que respetar las opiniones de los compañeros en el día a día en el aula y estrategias como has preguntado pues hay muchas como he comentado antes el rincón de pedir perdón donde los niños o la caja de pedir perdón que me he equivocado donde los niños cuando tienen un conflicto con los compañeros intentan solucionarlo por ejemplo a ellos les cuesta mucho expresar sus emociones el pedir perdón es algo que les cuesta muchísimo entonces estas estrategias y estas herramientas que se pueden trabajar en el aula por ejemplo que dibujen a la persona con la que ha tenido un conflicto algo bueno sobre ella alguna manera para pedir perdón por ejemplo sin tener que decir la palabra perdón o sea que ellos tengan sus propias técnicas y estrategias para poder llegar a un conflicto o sea para llegar a solucionar un conflicto y respetando la opinión de los demás sí también desde la base trabajar la inteligencia emocional ya que en muchas ocasiones los conflictos vienen generados porque no se tiene una inteligencia sobre las emociones y no se saben cómo gestionar entonces es importante que desde la infancia se trabaje eso porque para que no sucedan cosas como lo que se está viendo ahora que está generando una ansiedad pues lo que ha pasado con el COVID ahora con la guerra de Ucrania gracias vamos a dar la palabra a dos más Esther y el coronel y terminaré yo una pregunta muy cortita una de las evidencias de la guerra en Ucrania es la dependencia energética con respecto a Rusia u otros países como puede ser China o países africanos con una enorme inestabilidad quería preguntar a Pablo y a Yanira si en el marco de la brújula estratégica se ha planteado también la cuestión de la dependencia energética de cómo Europa puede empezar a no depender de estos países que bueno pues ya sabemos lo que está pasando sobre todo con el gas ruso o con las materias primas que necesitamos para la transición energética con respecto a China a ver yo creo que realmente la brújula estratégica no únicamente se basa en una optimización desde el punto militar sino que yo creo que esta pregunta también se la ha cuestionado la Unión respecto a la dependencia que tenemos como mi profesora ha dicho energéticamente yo creo que es muy probable que se intenten imponer una serie de recursos para poder solucionar esto porque realmente no sabemos lo que va a pasar puede que incluso cualquier otro aliado que nos proporcione energía algún día nos corte el grifo básicamente entonces la Unión Europea también tiene que establecer una serie de planes para poder valerse por sí misma poco más que añadir también hay que tener en cuenta la política que está llevando España por ejemplo con el conflicto con Marruecos y que se van a encarecer los precios muy probablemente en cuanto al gas que pasa por no recuerdo Algeria ¿no? Algeria nada más ¿Picoronel? Sí, bueno me quedo mucho más tranquilo porque enhorabuena a todos los ponentes pero veía que Yanira que había hecho una exposición espectacular se quedaba sin pregunta ahora estoy muchísimo más relajado eso es lo que tiene cuando uno hace una exposición tan buena y lo deja todo tan claro que genera poca pregunta pero sin embargo a pesar de que voy un poco hilando con lo que ha dicho la profesora me gustaría que me dieras tu opinión sobre si no crees que esto es una apuesta muy arriesgada si la Unión Europea fracasa en esta brújula estratégica si esta definición estratégico-política de objetivos comunes no se materializa en el terreno ¿no crees que habremos perdido no solo una gran oportunidad sino un pilar de cohesión futura? Yo considero que realmente si es arriesgado pero considero que a veces si no se arriesga no se gana aunque sea una frase muy típica porque realmente ya se ha visto que tenemos una gran dependencia de la OTAN y esperemos que no pero nunca se sabe si en algún momento puede surgir algún conflicto entonces es lo que he dicho anteriormente tenemos que poder valernos por nosotros mismos porque no sabemos lo que puede pasar en el futuro de hecho es lo que pasó con Ucrania realmente nosotros no estábamos seguros de que puede ocurrir nada pero de un día para otro la situación puede cambiar drásticamente gracias por la pregunta Yo tenía otra pregunta para Yanira también a usted toca todas seguidas no a ver la brújula estratégica hasta ahora Europa sin que existiera este concepto de brújula estratégica lleva ya muchos años interviniendo en muchos países ayudando en esas misiones EUTM que ha tratado Marcos en el primer panel misiones EUCAP que son para intentar estabilizar está claro que los conflictos no se pueden reducir solamente a una causa es muy fácil decir estamos en Irá porque estamos luchando por el petróleo estamos tal hay mucho más trasfondo en el caso del Sahel por ejemplo nosotros tenemos un grave problema de gran tráfico de drogas que utiliza esa ruta desde Senegal Malí hacia arriba tráfico de blancas bueno tráfico de esclavos es decir más conceptos y aunque se pueda ver que en Malí que yo he estado personalmente allí Francia tiene unos intereses económicos muy claros Europa ha decidido intervenir España ha decidido intervenir con la fuerza más importante no creo que estos estados sean tan tontos de mandar tanta tropa y gastar tanto dinero para defender intereses de empresas de otros países yo creo que al final es todo más complicado de lo que se trata de reducir esta brújula estratégica que parece que es una cultura de defensa común para Europa en algún aspecto está pensando también de que a lo mejor la defensa no empieza en nuestras fronteras sino que a lo mejor va esta fuerza que se va a crear en el 2025 a lo mejor debe intervenir en otro sitio que no sea Europa ¿sabes si la brújula estratégica dice algo de este tema de intervenir fuera de Europa para defender nuestros valores claro los valores democráticos de Europa la verdad es que no tengo mucho conocimiento acerca de eso pero sí que es probable que como ya hemos visto realmente aunque los estados estén dentro de la Unión Europea puede que España quiera una cosa Francia quiera otra es decir es muy difícil tener un acuerdo entre 27 estados igual que lo es entre 27 personas y un estado tiene muchísimas personas detrás sin embargo yo creo que por esto mismo son muy importantes las estrategias de negociación y también la cooperación para intentar que realmente los estados dejen tanto de ver por sí mismos aunque es algo muy difícil porque al final siempre terminamos viendo un poco más por nuestros intereses que por el interés conjunto pero realmente esto es algo que se quiere promover mucho lo máximo posible de hecho intentar eso básicamente comprender que dices vale esto al igual no me afecta a mí pero afecta quizás a mi país vecino y si algo afecta a mi país vecino quizás me termine afectando a mí como ya hemos visto han subido muchísimo los precios y realmente en España no hay una guerra no hay un conflicto entonces realmente lo que se quiere profundizar es esa conciencia por decirlo así de que puede haber un problema que quizás no te afecte directamente pero sí indirectamente espero haber contestado a la pregunta gracias ¿Quieres decir algo Pablo? Sí bueno también quería decir que dentro de la cesta que pone que ha comentado la compañera Yanira en su presentación de la gestión de crisis hay una serie de preguntas y esas preguntas creo que la mitad más o menos iban reflexionadas sobre problemas que pasaban fuera de nuestras fronteras fuera de la frontera de la Unión Europea también en torno al corredor de Sajer con lo cual la confección de esta brújula estratégica desde mi punto de vista sí tiene en cuenta en muchas partes eso de defender las fronteras lejanas muchas gracias Pues muchísimas gracias yo creo que nos hemos alargado suficiente yo creo que se merecen un gran aplauso todos los ponentes vamos a darnos ahora diez minutos de descanso cinco minutos y a diez procedemos a la clausura muchísimas gracias 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 vayan ocupando sus asientos por favor gracias 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 Buenas tardes ya a todas y a todos. Queridos amigos, queridas amigas, vamos a dar comienzo a la clausura de esta jornada y vamos a comenzar dando la palabra a don Álvaro Gil Robles, en primer lugar. Álvaro. Gracias, señor rector. Bueno, yo muy brevemente tres pequeñas reflexiones sobre lo que hemos escuchado a lo largo de estas sesiones. En la última, especialmente, me ha interesado el debate sobre hasta dónde alcanza el trabajo del profesor, del educador en la escuela. Y yo creo que tendríamos que tener muy claro que, efectivamente, el niño y desde que es niño, teniendo respeto a las diferentes edades, obviamente que es diferente del adolescente, sí que tenemos que hacer una educación que no puede ser exclusivamente neutral. Es decir, la educación en un sistema democrático tiene que explicarle al niño, y creo que usted lo preguntaba desde el primer momento, que vive en una sociedad democrática, que tiene unas reglas, que esas reglas están en algo que se llama la Constitución y que en la vida en la que él va a actuar tiene que entender qué es el valor de la libertad, el valor de la justicia, el valor de la igualdad, por ejemplo, que sí, 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 su compañera, la niña y el niño son iguales y que el de color distinto de piel son iguales y que el que tiene una trayectoria religiosa por sus familias distinta al otro, pues son iguales y merece el mismo respeto. Eso hay que explicárselo desde el primer momento, porque en las familias muchas veces esa carencia es muy grande y no se produce. Y, por lo tanto, el profesor no puede ser neutral. El profesor tiene que, respetando la libertad del niño en el futuro, pero tiene que decirle, la sociedad en la que vives se basa en estos valores y estos principios y tienes que empezar a vivirlos desde ya. Luego viene la adolescencia y en la adolescencia la reflexión ya es distinta. Por ejemplo, en la Fundación, cuando hacemos el concurso en valores democráticos en los colegios, 15, 16 años, los vídeos que llegan a la Fundación, los premios que luego encontramos, son impresionantes, como los chicos realmente, cuando hablan de la igualdad, de la libertad, de la responsabilidad, vaya que si nos dicen cosas con sus profesores, de la mano de sus profesores. Por lo tanto, el trabajo del educador es importantísimo, porque en las familias, desgraciadamente, no en todas, no en todas se transmiten esos valores a los chicos, sino muchas veces contravalores. Y luego ellos en la vida se van a encontrar con una sociedad muy plural, muy distinta, donde defender esos valores es esencial para que podamos seguir conviviendo todos juntos y respetándonos todos juntos. Segunda reflexión, ¿por qué actúan muchas veces y por qué los gobiernos se involucran en misiones en el extranjero? España especialmente ha tenido misiones de paz en el extranjero muy brillantes, muy importantes. Yo las he visto en Kósovo, de la CAFOR, defendiendo a ciudadanos para que no los matasen allí después de la guerra. ¿Pero por qué estamos en el Sahel? Pues estamos en el Sahel no simplemente creo yo, o hemos estado, porque estamos defendiendo a la empresa A o B, estamos defendiendo nuestra seguridad, estamos defendiendo nuestra seguridad europea, porque si no luchamos en determinados países como en Mali, que ellos no tienen capacidad propia para hacerlo contra la extensión del yihadismo, tendremos un foco gravísimo de terrorismo internacional que funcionará libremente, no solo trata de blancas y todo lo demás, es que tendremos un peligro armado para nuestra democracia y para nuestras libertades. Por lo tanto, desgraciadamente, tenemos que estar ahí para hacer el trabajo que no pueden hacer los estados nacionales, porque no tienen la fuerza ni la preparación. Y estamos ahí, no solamente por el interés económico, estamos por el interés de nuestra seguridad. Y eso me lleva a la tercera reflexión, que también lo comentaba otro de los cadetes aquí. Hay que informar. Parte de nuestra sociedad es informar a la sociedad de estas misiones, la razón de estas misiones y la importancia de estas misiones. Si estamos en el Océano Índico impidiendo que los piratas ataquen a los barcos mercantes, es porque estamos defendiendo el tráfico internacional libre de mercancías esenciales para nuestra economía, no simplemente porque nos parezca bonito. Por lo tanto, hay que explicar a la sociedad que la seguridad exige un sacrificio, claro que sí, económico y personal y al mismo tiempo tener unas Fuerzas Armadas operativas que defiendan nuestra seguridad. No unas Fuerzas Armadas agresivas, eso no lo queremos, somos de Moncaratá, pero sí con capacidad de defenderse, porque es absolutamente fundamental. Razón que explica el por qué también la Unión Europea toma sus decisiones defensivas y ayuda al que está siendo atacado en sus fronteras a defenderse. ¿Con armas? Pues sí, con armas y con lo que haga falta, con la diplomacia y todo lo demás. Porque cuando no lo hacemos, el que no tiene los mismos principios que nosotros irá pensando que somos unos débiles impresentables y que puede hacer lo que nos dé la gana con nosotros. No reaccionamos en Crimea y ahora tenemos la segunda parte aquí. Y si no reaccionamos aquí, tendremos la tercera parte, no sabemos dónde. Bien, estas son las tres únicas reflexiones. Es decir, los valores no son solo palabras, los valores tienen que llevar la defensa de los mismos, el compromiso en defendernos. Y eso muchas veces es económico, personal y cuando se es militar con el riesgo de las propias vidas. Esa es la grandeza también de ser militar. Bueno, por lo demás, muchas gracias a todos por haber hecho estas jornadas posibles durante diez años, señor rector, gracias a la universidad, gracias a la academia, gracias al Ministerio de Defensa y gracias a ustedes que están aquí y están participando y haciéndolo real. Y nada más, por parte de la Fundación, felices de que esto ya es una realidad, que eso nos escapa afortunadamente de las manos y ya está en otras muy buenas y muy competentes. Muchas gracias a todos. A continuación, tiene la palabra el coronel director de la Academia de Artillería, don Alejandro Serrano. Gracias, señor rector. Bueno, gracias a todos. La verdad es que tengo que dar la enhorabuena a todos los ponentes y a los profesores que han participado en la organización de cada uno de los paneles. Yo creo que cada una de las ponencias, y diría más, cada una de las preguntas habría generado una jornada de debate, de lo cual yo creo que nos tenemos todos que felicitar. Yo no quiero abundar en lo que ya ha dicho el señor Gil Robles, don Álvaro, pero sí quisiera hacer algunas reflexiones. Las Fuerzas Armadas son sociedad. Las Fuerzas Armadas forman parte de la sociedad porque los miembros de las Fuerzas Armadas salen de nuestra sociedad. Nuestros valores democráticos son los valores democráticos de los miembros de las Fuerzas Armadas porque forman parte de la sociedad. Son hijos, son hermanos, son padres, lo mismo que lo de cualquier otro ciudadano español y tienen los mismos valores y los mismos intereses y aman tanto a su país como a cualquier otro. Las Fuerzas Armadas son una herramienta del Estado. Eso sí es cierto. Como colectivo, ahora somos parte del Estado. Somos una organización que actúa en el interior y en el exterior de nuestra nación, de acuerdo con los designios, con las órdenes que nos dicta el Gobierno que todos democráticamente hemos elegido. En el interior colaboramos con todo aquello que se nos ordena, pero fundamentalmente intentamos promover los valores democráticos con nuestra vida, con nuestra dedicación diaria, con la formación y con el cuidado de todos los medios que el Estado pone a nuestra disposición y con la preparación constante para estar dispuestos a hacer cualquier cosa que se nos exija. En el exterior es lo mismo, pero existe un matiz que es interesante y es que las Fuerzas Armadas son una herramienta de la acción exterior del Estado. Cuando salimos fuera de nuestras fronteras, hacemos lo que nuestro Estado, lo que nuestra nación, lo que nuestro Gobierno, lo que España necesita para que nuestro entorno sea más seguro y más estable. Hemos estado hablando de las misiones dentro de la Unión Europea, que son un ejemplo de cómo nuestros compromisos internacionales de pertenencia a alianzas supranacionales nos llevan a asumir responsabilidades cometidas que van, sin duda ninguna, en defensa de los intereses de España. Podríamos hablar, sin duda, de intereses económicos, intereses sociales, sencillamente de la promoción de los valores democráticos fuera de nuestras fronteras, pero claramente hay un compromiso adquirido con otras naciones que con nuestros mismos valores comparten con nosotros estos intereses globales que nos llevan a asumir estas responsabilidades. Decía Josep Borrell que España pertenece a la OTAN, pero España es Europa. Es una interesante matización y eso, lógicamente, nos lleva a plantearnos que la brújula estratégica o la relación entre OTAN y la Unión Europea es algo que nos debe preocupar en función de cómo queremos defender estos intereses estratégicos de nuestro país. Yo no quiero abundar en esto porque hemos hablado y porque nos gustaría hablar hoy tendido. Necesito varios encuentros de estos para poder hablar de estos temas que, por otra parte, me encantaría. Pero yo quiero terminar con una reflexión que es común para todos. Hemos hablado de cultura de defensa. Voy a ir un paso más allá. Voy a hablar de conciencia de defensa. La conciencia de defensa no es una cuestión de militares. Es más, la promoción de la cultura de defensa, como estamos haciendo hoy aquí, ese acercamiento entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil ni siquiera es responsabilidad de los militares. Somos unos actores importantes y, lógicamente, nos va mucho en ello. Pero la conciencia de defensa es una necesidad de la ciudadanía, es una necesidad de la nación. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que saber que nuestro Gobierno, el que nosotros hemos elegido democráticamente, cada uno de ellos, independientemente del color, tiene una estrategia de seguridad nacional, que lo único que pretende es defender de la mejor forma posible los intereses de España como nación en el interior y en el exterior. Ahí es donde las Fuerzas Armadas son una herramienta. Pero el conocimiento de esa necesidad, el conocimiento de la necesidad de vivir en un entorno seguro y estable y promoverlo para que nuestro entorno sea más seguro y más estable y que nuestros valores democráticos sean verdaderamente la norma de convivencia que perdura en el tiempo porque nos los hemos dado y nos hemos preocupado en protegerlos, eso es una cuestión de todos los españoles. No es una cuestión solo de las Fuerzas Armadas. Eso sí, tenemos una herramienta poderosa, que son las Fuerzas Armadas, para hacer lo que se les encomiende a hacer en defensa de esos valores cuando sea preciso. Pero son todos los españoles los que tienen la responsabilidad de estar educados en cuáles son los intereses de su nación, en cuáles son los intereses que deben defender en el interior y que deben defender en el exterior. Hemos hablado que verdaderamente las Fuerzas Armadas, y nos sentimos muy orgullosos de ellos, son una organización, son una institución bien valorada por parte de nuestros conciudadanos. Eso nos hace tremendamente felices. Pero yo pregunto, ¿verdaderamente el ciudadano que nos valora nos conoce? ¿En el interior nuestro valor va en función de lo que la Unidad Militar de Emergencias hace? ¿En el exterior nuestro valor va en función de cuántas raciones de previsión repartamos o cuántas escuelas construyamos? No está mal, no está mal. Nuestra sociedad nos demanda eso. Y por eso tiene una herramienta como nosotros para hacer lo que se nos mande, y lo hacemos tremendamente gustosos, porque va en beneficio del bienestar de nuestros conciudadanos. Pero preguntémosnos si verdaderamente conocemos a las Fuerzas Armadas y nuestra valoración es ajustada a la realidad. Ahora que el conflicto llama a nuestras puertas, empezamos a plantearnos que igual verdaderamente la defensa es algo que es necesario. ¿Por qué ahora? Es cierto que nosotros somos una nación que muy afortunadamente, desde Napoleón, no ha tenido un enemigo externo. Y es así. Lo triste de nuestra historia es que el enemigo siempre lo hemos tenido dentro de casa. Claro, los unos contra los otros, lo cual dice poco de nosotros como nación a lo largo de nuestra historia. Pero es así, no tenemos una percepción de amenaza. Vivimos en un entorno muy seguro y muy estable y no tenemos ninguna percepción de amenaza. Ni siquiera Marruecos es una amenaza. Seamos serios. Marruecos es nuestro amigo. Es un país que verdaderamente tiene unos intereses que compiten con nosotros, pero a nadie ahora mismo en su sano juicio se le ocurrirá que Marruecos atravese con un carro de combate la frontera de Ceuta y Melilla. Entre otras cosas porque seguramente nuestro común amigo americano no lo permitiría. Y mucho menos después de lo que estamos viviendo en Europa. Pero la mayor parte de los que están aquí, que han nacido con el siglo, han vivido los atentados de las Torres Gemelas, aún pequeños y sin enterarse, la invasión de Afganistán, la guerra de Irak, la guerra de Líbano, la guerra de Libia, la guerra de una vez más de Siria y de Irak, los conflictos en el Sahel. Bueno, para solo 20 años no está mal el negocio. Con lo cual quiere decir que ese entorno que nosotros los militares denominamos BUCA, acrónimo de lo que en castellano sería volátil, incierto, complejo y ambiguo, eso está aquí, ese es nuestro futuro. Y el papel de todos ustedes como futuros líderes, y no me estoy refiriendo a los futuros líderes de las unidades, sino a los futuros líderes de nuestra sociedad en el ámbito de educación, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la economía, es comprender cuál es la realidad del mundo para ser capaz de afrontar los retos que nos presenta el futuro. En sus manos estamos. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra la profesora Estrés Alamanca, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias. Bueno, me han pedido que hiciera una breve reflexión sobre lo que han significado estos diez años, que son muchos, son diez generaciones de alumnos, y he añadido, o sea, he tomado nota de algunas palabras. La primera es fidelidad, fidelidad de estas instituciones a un proyecto que no es fácil, porque organizar una primera jornada, una segunda, suele ser fácil, pero mantenerse ahí durante años requiere una enorme dosis de fidelidad. En segundo lugar, interdisciplinariedad, porque ha sido muy interesante y muy bonito ver alumnos de distintas facultades, no solamente civiles y militares, sino también escuchar los alumnos de Derecho, a los de Educación, a los de Economía, a los de Informática, porque normalmente organizamos eventos separados y no nos escuchamos. En tercer lugar, compromiso, compromiso de muchas personas que todos los años se interesan por las jornadas, Alberto, Rocío, Ana Teresa, José Luis y otros profesores que cada año esperan la jornada y se ofrecen a colaborar con sus alumnos. También responsabilidad, responsabilidad por problemas que no nos afectan directamente, pero que son problemas globales y de los que formamos parte, porque somos una única humanidad o familia humana y no hay problema que ahora mismo no nos afecte. Y, por último, toma de conciencia. También lo ha dicho antes, ¿no? Toma de conciencia por unos valores de los que estamos disfrutando que hemos heredado. Hemos heredado de otras generaciones y tenemos que transmitir a las futuras generaciones. Yo lo he dicho muchas veces en clase, la paz no se garantiza, no podemos darla por conseguida. Es algo que tenemos que conseguir día a día con las decisiones, con las acciones y, sobre todo, con las políticas que llevamos a cabo. Y dar las gracias a todos por participar todos los años en estas jornadas, a mis alumnos, que unos obligados, otros voluntariamente están aquí. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca cerrar finalmente esta jornada. Voy a ser breve, porque, bueno, lo que tengo que hacer en primer lugar es felicitarme, felicitarme como responsable de la Universidad de Valladolid, de que en este espacio del campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Seguridad se produzca un espacio de reflexión. Un espacio de reflexión entre distintas perspectivas, pero sobre algo que nos une a todos, los valores democráticos, porque, afortunadamente, vivimos en una sociedad con un fuerte arraigo de los valores democráticos, pero que siempre hay que fortalecerlos, siempre hay que transmitirlos y reforzarlos. Desde luego, pues es un placer ver cómo la colaboración de tres instituciones, la Fundación Balsain, la Academia de Artillería, la Universidad de Valladolid, colaboran para reforzar ese sentimiento que es característico de nuestra sociedad. Veo aquí, pues, muchos jóvenes con grandes ilusiones para desarrollar su futuro profesional y es muy bueno que adquieran los conocimientos técnicos, los conocimientos académicos, todo aquello que les va a permitir el desempeño, el mejor desempeño de su profesión, pero creo que coincidimos con la academia, la universidad, coincidimos en que no únicamente hay que transmitir conocimientos, hay que transmitir valores y este es un aspecto muy esencial. Tenemos que formar no solo profesionales del futuro, sino personas que realmente encaren el futuro con decisión, con preparación, con valentía y con firmes convicciones. Como ha dicho el coronel, pues, sois los líderes del futuro y esperamos de nuestra sociedad del futuro lo mejor y para ello vosotros tenéis que ser lo mejor. Y después de la felicitación a las tres instituciones, por supuesto, la felicitación a los organizadores, aquí representados por Ester, pero que lógicamente es más amplio este colectivo, y pues de profesores que colaboran, de las dos instituciones. Felicitar a los ponentes, pues es un placer ver cómo los jóvenes nos van a dar cien vueltas, a los que ahora estamos aquí, nos van a dar cien vueltas en el futuro por su saber estar, por su profundidad en el razonamiento, por su profundidad en el análisis. Y es un privilegio, algo estaremos haciendo bien, coronel, algo estaremos haciendo bien cuando tenemos esta gente. Y felicitar sobre todo a los estudiantes por participar con vuestra presencia, con vuestro interés en esta jornada, porque todo lo que organizamos la academia, todo lo que organizamos la universidad, solo tiene sentido si vosotros participáis, si vosotros lo hacéis vuestro. Así que felicitaros y daros las gracias por vuestra participación y animaros, sobre todo a los organizadores, a que sigan con la firme convicción de que esto merece la pena y de que hay que darle continuidad, que queremos muchos más años de este espacio de reflexión. Así que muchísimas gracias a todos y feliz jornada. Espero que haya sido una feliz jornada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.